Bueno, con las cámaras de Informe 2 nos hacemos presentes en Calle España, donde funciona la oficina de GasNor, porque vamos a dar a conocer lo que puede suceder a partir de los próximos días. Y esto tiene que ver con un incremento del 50% en la tarifa justamente del gas para usuarios residenciales. En las oficinas de GasNor, que se ubican en Calle España 763, para ser más exactos, ya volvió la atención, volvió la atención a la gente, pueden hacer diferentes trámites, a excepción de pagar las boletas, porque las boletas no se pagan acá, se puede pagar en un pago fácil, pero sí se puede solicitar la factura. Bueno, la modalidad de atención en esta oficina es de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Puede venir justamente el usuario a buscar la factura o a realizar otro tipo de trámite, pero no a pagar o abonar justamente las facturas del gas, porque GasNor nos notifica que no tiene caja de cobros en este lugar y en esta sucursal, que es la única que tienen en nuestra ciudad de Salta. Pero volviendo al tema del incremento, hay que indicar que al igual que las compañías de transporte y distribución de gas natural del resto del país, GasNor pidió el último miércoles aumentos en las tarifas a partir del próximo mes de febrero y la implementación de un esquema de ajustes trimestrales que tome como parámetros la evolución de la inflación y los incrementos en el costo del sector. De acuerdo a lo informado por Marcela Córdoba de GasNor, se ha propuesto un incremento del 189% en la etapa de distribución, con una incidencia promedio en la factura final de usuarios residenciales del 54,9% en Salta y en la zona fría, y del 71,2% en Tucumán, además del 114% en los usuarios pymes y un 9% en los usuarios industriales y un 4,7% en los usuarios del GNC. El pedido se formuló en el marco de la audiencia pública virtual convocada por el ente regulador del gas, el famoso Energas, y cabe recordar que la tarifa final del gas está integrada por cuatro componentes, el precio del gas en boca de pozo, el transporte, la distribución y la carga impositiva. El impacto de los porcentajes propuestos por las distribuidoras y las transportadoras en la factura que paguen los usuarios es variable, debido a que la proporción de esos componentes en el costo total es diferente según la región de cobertura. Las distribuidoras de gas solicitan incrementos correspondientes a ese componente de un promedio del 200%, con un impacto en el valor final de las facturas de los usuarios residenciales a partir de febrero, que oscila entre un 21% y el 77,5% en todo el país. Señora, señor, es duro decirlo, pero desde febrero GasNor podría incrementar el precio del servicio en los usuarios residenciales en un 50%.